Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estemos viendo y escuchando. Gracias nuevamente por seguirnos en Diálogos por Yucatán. Por cierto, feliz año, con todo se viene el 2024. Pero bueno, hoy vamos a hablar, bueno en realidad hace tres días fue la fundación de la ciudad o se conmemoró un año más de la fundación de la ciudad de Mérida. Pero hoy no vamos a hablar de Mérida, sino de la ciudad que estaba antes de esta maravillosa urbe en la que hoy vivimos. Pero que bueno, tiene vestigios y tiene un pasado prehispánico innegable. Estamos hablando de To'oich Cancijo, que también ahorita vamos a hablar de este asunto de los nombres. Y para ello invitamos a un queridísimo amigo y hablamos de por supuesto del maestro Eduardo Puga Salazar. Él es arqueólogo y epigrafista por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestro en bibliotecología por la Universidad de Oriente. Y bueno, no nada más estudió arqueología, sino se dedica a la arqueología, pues trabaja en el Departamento de Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Mérida. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Bienvenido a Diálogos por Yucatán. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas tardes. Un gusto estar acompañándote en tu programa. Bueno, y gracias, gracias Eduardo. Y bueno, como te decía, pues con motivo del reciente, la reciente conmemoración de un nuevo aniversario para la ciudad de Mérida, pues queríamos hablar de Ixcansijo o To'. Entonces, a ver, voy con la primera pregunta. Dice, la historia nos dice que Montejo funda Mérida sobre una antigua ciudad maya llamada To'. La cual le recuerdo, según dicen las versiones, a la Junta Romana de Mérida en España. Mi primera pregunta, Lalo, ¿qué sabemos? ¿Cómo era esta antigua ciudad maya arquitectónicamente? ¿Cómo estaba formada? ¿Qué sabemos? ¿Qué saben ustedes al respecto? Muy bien, pues realmente es una labor bastante complicada este proceso de reconstrucción que tenemos o que además bien se ha logrado con respecto a la ciudad antigua de To'. Tenemos dos fuentes importantes. La primera de ellas es el dato arqueológico per se, que es justamente con el que trabajamos. Y por el otro están las fuentes etnohistóricas, que son las que a través de las descripciones de los cronistas y exploradores nos han permitido vislumbrar cómo era el panorama que existía en cuanto a la ciudad de Ixcansijo, o la famosa ciudad de Jo. El problema aquí es que, pues como bien sabemos, actualmente la ciudad de Mérida ocupa el territorio que tenía esta gran ciudad. Y que muchos de los asentamientos, de hecho, todos los asentamientos que estaban sobre el núcleo poblacional de la ciudad, pues fueron técnicamente arrasados. Entonces, mucho de lo que tenemos también han sido reconstrucciones volumétricas, entre ellas las que ha hecho el arqueólogo Josep Ligorret, también como parte de sus estudios de doctorado. Y que nos han permitido también saber cómo era la fisonomía que pudo haber tenido la ciudad. Entonces, por ahí tendríamos que empezar, por un lado, con los datos etnohistóricos, que fueron la fuente principal de estas descripciones, para saber cómo eran esos edificios. Y al respecto tenemos tres datos importantes que nos menciona Diego de Landa. El primero de ellos es justamente un edificio muy similar al que hoy conocemos como el cuadrángulo de las monjas en Uxmal, que tenía esta configuración de cuatro edificios alargados con un arco principal de acceso, que nos cuenta también que miraba hacia el oriente, que es hacia donde veía la escalinata principal, que aproximadamente tenía nueve metros de altura o un poco más, según las descripciones, porque sabemos que también esas unidades métricas de la época de la conquista, que nos hablan de yardas, de pies, de carreras, de caballos, pues se van modificando también con el tiempo. Pero más o menos estamos hablando de una escalinata monumental de diez metros de altura o nueve metros de altura, que nos llevaba justamente a esta explanada, donde se encontraban los cuatro recintos alargados. Estamos hablando de algo similar a lo que es el cuadrángulo de las monjas en Uxmal. Posteriormente nos habla de que doscientos metros hacia el oriente de este edificio se encontraba un segundo edificio de carácter monumental, que tenía la particularidad de contener tres cerros en la parte superior, lo cual nos lleva a pensar, equiparándolo a otros estilos arquitectónicos que tenemos en el mundo maya, que se trata de un complejo triádico de carácter monumental. Si lo ponemos un poco en relación a lo que tenemos como evidencia física en el presente, estamos hablando de algo parecido a lo que vemos en el Kinnishkakmo de Isamal, que sabemos que también fue una ciudad más o menos contemporánea con la antigua Ixcansiho y que de alguna manera también compartieron estas esferas políticas regionales. Isamal un tanto más hacia el oriente, Mérida, Ojo, ubicada más hacia el noroeste de la península, que fueron estas dos grandes capitales las que estuvieron dominando la región para este momento, sobre todo la parte norte de la península. Y finalmente, Landa nos menciona que más hacia el poniente, y en específico posteriores exploradores como Martín del Palomar, nos hablan de que en el extremo oriente de la plaza principal de lo que ya era la ciudad de Mérida, estamos hablando del lado donde estaría más o menos el palacio municipal, se encontraba otra estructura también de carácter monumental, la cual nos dice que ahí se encontraba una especie de oráculo, y que ahí los mayas hacían sacrificios. Y tenemos estas tres referencias, y obviamente está esta visión también de que nos cuentan que el nombre de la ciudad tenía que ver con que habían cinco cerros, realmente yo pienso que no eran cinco, y la evidencia nos cuenta que no realmente son cinco, sino que pudieron ser más estructuras de carácter monumental que estaban cercando el núcleo de la ciudad, pero que estas tres eran las que funcionaban como el eje rector del sitio. Y, según una interpretación del arqueólogo Josep Ligorret, en su tesis doctoral nos habla de que el núcleo, o la plaza principal de lo que fue la antigua ciudad, se ubicaba justamente entre este edificio de carácter cuadrangular que nos menciona Landa, y el que se encontraba 200 metros hacia el oriente, más o menos por donde está el centro materno infantil, en San Cristóbal, que estamos hablando de una distancia de 200 metros, esa sería como la plaza principal de la antigua ciudad. Entonces, podemos imaginaros también las dimensiones de esta plaza monumental, y eso ya nos está hablando también de la gran masa poblacional que contenía el sitio antiguo, del antiguo asentamiento. Lalo, y más o menos, ¿en qué tiempos estamos hablando que fue el auge de esta antigua ciudad antes de Mérida? Ok, tenemos la gran ventaja que en el Departamento de Patrimonio, pues llevamos ya más de 22, 23 años estudiando los vestigios arqueológicos que hay bajo el subsuelo, y en específico, la arqueóloga Nereida Quiñones se ha encargado de hacer como una secuencia cronológica ocupacional para la ciudad, y de acuerdo con los estudios de la cerámica, a través de los estudios de tipo variedad, ella ha logrado identificar que el despunte de la ciudad, como en sus inicios podríamos decir, se sitúa más o menos para el preclásico medio, estamos hablando del 800, 700 antes de Cristo, cuando Mérida empieza a surgir como ciudad, sin embargo, el primer florecimiento lo tenemos más o menos para el clásico tardío, perdón, para el clásico temprano, que es cuando ya se empieza a ver esta gran cantidad de cerámica, lo cual nos habla también de que hay un aumento poblacional, y es justamente para este momento cuando se empieza a tener muestra de lo que fueron estos edificios monumentales que existen en la ciudad, que ya venían de una tradición preclásica, recordemos que Isamal, por ejemplo, tiene la particularidad de este carácter de piedras muy grandes para hacer estas edificaciones enormes, lo que llamamos en arqueología como el estilo megalítico, Mérida pudo haber tenido este estilo, y que posteriormente también se fue recubriendo con otros estilos arquitectónicos conforme avanzaba el tiempo, pero las bases de esos grandes edificios fueron los de carácter megalítico, que sabemos que se remontan a esta tradición preclásica, pero que en el momento del florecimiento de la ciudad se van alimentando de otros estilos como el estilo PUC, que también hemos encontrado evidencias de este tipo de piedras labradas en algunos seguimientos de obra que se han hecho a lo largo de estos 20 años en el centro de la ciudad. Correcto, aquí es importante aclarar y recordarle a la gente que nos ve que de entrada no todas las ciudades mayas florecieron al mismo tiempo. Así es, así es. Y también en ese sentido, Lalo, creo que estoy entendiendo bien si digo que cuando llegan los españoles, pues ya había pasado el apogeo del antiguo Ajo o Ixcansijo. Así es, bueno, se ha mencionado también en diferentes crónicas que cuando los españoles llegan a la ciudad estaba abandonada, sin embargo, la evidencia arqueológica que en este caso los estamos guiando a través de la cerámica, nos muestra que hay una continuidad ocupacional. Si bien hay, digamos, picos poblacionales en los que la población aumenta y luego disminuye, para el momento de la llegada de los españoles sabemos que había como una especie de descenso poblacional. Probablemente tendría que ver con esta cuestión de los cambios políticos que ameritaba la época y que evidentemente afectaban también a las élites y a las masas poblacionales de sitios tan grandes como lo fue Mérida. Tenemos evidencias de este tipo de procesos en otras ciudades como Tikal o Calakmul que también fueron capitales políticas importantes para el clásico y que evidentemente van creciendo y decreciendo conforme el tiempo avanza y probablemente con Mérida ocurrió lo mismo. Estaban en este momento de un bajón poblacional y estaban en un momento de transformación también. Sin embargo, con la llegada de los españoles y eso de alguna manera facilita también que Montejo pueda instalarse en la ciudad porque la ciudad estaba técnicamente como deconstruida en ese momento. Sí tenía una población pero no era tan densa o no estaba en este momento de florecimiento que ocurre en el clásico. Correcto. Eduardo, platicamos hace un momentito de que esta versión de que hubo una batalla cuando recién llegan los españoles hay una batalla entre mayas que se rebelan y que incluso las ruinas o los vestigios de Inich Cancigua en ese momento sirven para que se pertre... ¿qué tan cierto es este asunto de la famosa batalla? Pues bueno, de acuerdo con las investigaciones que yo he hecho no sé si algún historiador también tendrá algún dato extra sobre esto pero yo no he encontrado evidencias de que realmente existiera una batalla como tal. Las mismas crónicas y las mismas fuentes nos dicen que todos esos movimientos militares que ocurrieron durante el proceso de conquista se dan sobre todo en la región costera, la costa oriente, la costa incluso del poniente, cuando ellos se van cuando los españoles van hacia Tabasco van bordeando a través de los pueblos costeros y es ahí donde van teniendo estos digamos como encontronazos militares con los mayas y además hay que tomar en cuenta que para este momento que ya estamos hablando del momento de contacto las poblaciones fuertes de ese momento estaban situadas justamente en la costa no estamos hablando de Guaymil estamos hablando de Tulum estamos hablando de Polé de otros sitios que estaban digamos de alguna manera floreciendo a partir del comercio marítimo y es ahí donde se encontraban las ciudades digamos habilitadas como tal tierra adentro sí que existían sitios importantes todavía estaba la presencia de Chichen, de Uxmal y de Mayapán pero digamos que estos sitios costeros eran los que servían como barricada justamente para ingresar y proteger los sitios al interior sin embargo las mismas crónicas nos dicen que cuando los Montejo llegan a Tabasco y desde ahí comienzan a entrar a la península para regresar hacia la parte noroeste cuentan que no hubo mucha resistencia el mismo Diego de Landa comenta esto que no hubo mucha resistencia por parte de los indígenas en el sentido de que pues los fueron como apaciguando y prometiéndoles incluso que con la conquista y con el establecimiento de Carlos V como el rey de la región pues tendrían de alguna manera beneficios cosa que a lo mejor nunca sucede y eso es lo que les permite que los indígenas les abrieran las puertas y llegar justamente a la ciudad de Mérida e instalarse ahí esta versión de una batalla podría ser también por esta ordenanza que hace Carlos V de que a partir de la fundación de la ciudad de Mérida desde ahí se concentraran todas las poblaciones de indígenas que estaban en las cercanías y que ahí se concentraran como una especie de centro neurálgico y que quien se opusiera pues evidentemente se iba a encontrar con una respuesta militar por parte de los españoles pero todo esto venían órdenes que venían desde España para ejecutarse directamente en Mérida hacia las poblaciones circunvecinas probablemente de ahí ven esta versión de la batalla aunque bueno ciertamente algo por supuesto que los vestigios estaban y por supuesto que Montejo algo le recordó a la Mérida por supuesto oye Eduardo para ir cerrando me dices un verbo que a mí me duele un poco pero es inevitable arrasaron con el tiempo se arrasó con todos los vestigios con estos templos monumentales y estas estructuras impactantes que debió haber tenido Ixcán Cijo ahora que queda que podemos ver al día de hoy por ejemplo estas piedras que hay en la iglesia de tercera orden que tanto es de eso donde podemos encontrar estos vestigios pues si bien como comentas existen algunas ventanas arqueológicas que el propio centro INA-Yucatán ha ido dejando como huella de estos pues de esos elementos arquitectónicos eso es algo que también tengo que comentar nuestro departamento es un departamento que funciona siempre en coordinación con el centro INA-Yucatán y muchos de estos seguimientos que hemos hecho con respecto a los vestigios de la antigua ciudad pues han sido de alguna manera coordinados y también supervisados por el centro INA-Yucatán entonces aquí la cuestión es que pues sí que hay evidencias palpables la misma catedral es un testigo de ello cuando circulamos sobre la calle 61 y vemos todos estos todos estos muros que hoy ya perdieron el recubrimiento de la catedral podemos ver ahí las antiguas piedras que eran estas piedras careadas probablemente no todas tengan escultura o estén labradas pero sí que eran los careados de los basamentos de los edificios y las propias crónicas vuelvo a insistir lo comentan que estos edificios sirvieron como cantera para muchas de las casas consistoriales del momento de contacto sobre todo de la fundación de Mérida tenemos también las piedras de tercera orden que ahí sí que tenemos elementos esculpidos tenemos esta florecita de cuatro pétalos que hace relación al glifo del sol tenemos también estos famosos esteras o petates que aparecen me parece que en el muro de la wadi también hay dos ahí apoyadito a la escalera del teatro Felipe Carriño existen dos una es de carácter colonial y la otra es prehispánica porque ahí se puede ver todo el enramado del estera pop y los chalchihuites en la parte de abajo hay una casa también que está en contraesquina de la plaza grande en la 61 con 60 que actualmente ahí funciona un restaurante o una fondita que en el muro están como descubiertas las paredes y se ven unas piedras de carácter enorme que están labradas que estas nos dan cuenta también de que muchos de los edificios que tenía la antigua ciudad eran de carácter monumental el tamaño de esas piedras nos habla de este de este estilo o ese famoso estilo megalítico que pudo haber tenido la antigua correcto algo más la lo que pudiéramos decir de esto a ver porque a veces algunos le llaman to y otro ichcansijo cuál es el nombre correcto para terminar si te parece bueno aquí tendríamos que decir que el nombre ichcansijo como tal aparece mencionado en fuentes como el chilambalam posteriormente Cogoyudo retoma este nombre y ahí hay toda una discusión porque las siguientes crónicas como Diego de Landa incluso Lloyd Stephen y demás crónicas que he encontrado la mencionan como ho no de apóstrofe h o ho sin embargo por la actualización de la pronunciación de la lengua maya que propone el análisis cambia a j entonces por qué por qué sucede esto porque sabemos que el ti funciona como un locativo para indicar una especie de lugar un sitio en específico y el ho hace referencia en este caso pues las diferentes versiones que se han manejado es que hace referencia a cinco justamente de ahí es donde viene esta versión de que la ciudad tenía antiguamente cinco cerros que son las que eran como la característica principal del sitio sin embargo años después Yuri Noroso durante sus investigaciones encuentra en el chilambalam de Chumayel un mapa de carácter redondo que también era muy común en esa época donde aparece Tijó al centro o vamos a llamarle Ho que es el nombre que actualmente se acepta aparece Tijó o Ho al centro y están a sus alrededores está me parece que Calquiní está Campeche está Maní está Saki hay uno más que ahorita no recuerdo el nombre y justamente Ho está al centro entonces pareciera ser que es la forma de concebir también en este momento los espacios geográficos donde tú estés ese va a ser el centro del mundo en ese momento y parece ser que este mapa está trabajándose desde la antigua entonces por eso Ho aparece al centro sin embargo aquí pues sabemos que esto aplica a diferentes regiones hay uno también que habla de Maní donde Maní está justamente al centro entonces tiene que ver mucho con esta visión prehispánica del espacio geográfico como tal siempre tenemos cuatro puntos cardinales y uno que figura al centro que sería el quinto punto y en este caso una versión que hemos estado trabajando desde el punto de vista epigráfico con el doctor Alexander Foss tiene que ver también con la posición que guarda la ciudad con respecto a la península sabemos que Ho hace referencia también a esta cuestión del horizonte si tiene que ver con cinco pero tiene que ver dentro de la iconografía sagrada de los mayas con la cuestión de que es el horizonte el punto donde entran en contacto el cielo con la tierra y si lo ponemos en el carácter físico de la península sabemos que la parte noroeste es una gran planicie que si tú la ves desde estos edificios altos realmente es es el punto donde entra en contacto el cielo con la tierra porque ves el horizonte completamente plano y eso nos lleva a una segunda situación que cuando se hablan también de los edificios de la antigua ciudad de Mérida hay uno en específico que se le menciona como el Achunkan que es justamente este que se encuentra se encontraba por la parte de San Cristóbal si traducimos el nombre como Achunkan tal cual aparece me parece que en el calepino de Motul Ach pues evidentemente hace una persona Achunk habla de la raíz o el nacimiento de algo y Khan sabemos que es el cielo en este caso entonces sería el lugar donde se amarra o se ata el cielo en otra versión también que aparece de este edificio se le denomina como Bak Lung Cham muchos traducen el Bak como hueso pero sin embargo yo he encontrado evidencias en los diccionarios y sobre todo en las cuestiones lingüísticas que Bak tiene que ver con amarrar algo y si ponemos que Lung es tierra y Khan como cielo sería Bak Lung Cham el lugar donde se atan el cielo y la tierra y eso nos lleva a pensar que este edificio que luego se conoció como el cerro de San Antonio el imposible por la gran dimensión que tenía pues pudo haber funcionado también de alguna manera como lo hacía el Etemenanqui en Babilonia sabemos que el Etemenanqui es esto que hoy se conoce como la torre de Babel y que justamente Etemenanqui significa el punto donde entran en contacto el cielo y la tierra y realmente era un adoratorio para Marduk y en el caso de la ciudad de Mérida sabemos que este edificio también funcionó como una especie de adoratorio para una deidad que tenía que ver también con el cielo probablemente Itzamná no sabemos todavía hay mucho para trabajar al respecto sobre este tema y es obviamente mucha discusión que hay que hacer al respecto por supuesto pues Lalo gracias por recordarnos desafortunadamente mucho de esto ya no está pero por lo menos tenemos la información y a través de tus palabras podemos recordar que sin duda alguna vivimos en una ciudad mágica maravillosa y también que se fundó sobre otra grandísima ciudad mágica y maravillosa también y un comentario nada más antes de cerrar pues obviamente lo que es el núcleo de la ciudad pues actualmente está perdido o está soterrado debajo de la ciudad moderna sin embargo a los alrededores de nuestro núcleo urbano se encuentran diversos sitios arqueológicos que siguen funcionando como estas huellas o estos vestigios de lo que fue los sitios satelitales de la ciudad y que obviamente hoy por hoy son nuestra prioridad en cuestión de conservación para justamente testimoniar este pasado prehispánico que tenía nuestro antiguo asentamiento correcto pues Eduardo muchísimas gracias por tu tiempo y por toda tu sabiduría todo el conocimiento que tienes te vamos a volver a invitar por supuesto para volver a hablar de otros temas arqueológicos siempre es importante gracias por tu tiempo y también le agradecemos a usted por habernos seguido en esta interesantísima entrevista con el arqueólogo Eduardo Puga Salazar muchísimas gracias hasta la próxima yo soy Alejandro Fitzmorris siga con nosotros y sigamos en sintonía con Penisular.medio gracias buenos días buenas tardes buenas noches hasta pronto fin del programa pero no de la conexión pero no de la conexión escríbenos a noticias.medio arroba gmail.com o a nuestras redes sociales para sugerir los temas que quieres escuchar o para dar a conocer tu opinión